Lo que quiero ver es que generalmente los Funko Pop oficiales tienen un número de serie y donde fueron hechos y todo, a veces lo tienen abajo de la cabeza, atrás o adelante o en las plantas de los pies y este si lo traen tal cual según debería decir, no, no inventé, tienen que ver esto a ver si lo enfoca bien la cámara. Creo que ahí se ve pero está diciendo Nate in China, con N, no con M. Coleccionistas nuevamente estamos con estas pequeñas figurillas de colección llamadas Funko Pop, si ya tienes tiempo siguiendo el canal sabes que en otros videos ya he comentado que algunas de estas que fueron fabricadas en años anteriores y descontinuadas están empezando a tener precios extremadamente ridículos en el mercado, porque todo esto es un juego de oferta y demanda, cada vez hay más coleccionistas de estas figuras y aquellos modelos que ya no se producen más empiezan a cotizarse alto debido a la escasez, debido a que pocos coleccionistas quieren vender los que tienen en su colección. A ese tipo de figuras se les suele llamar griales y en mi caso que yo empecé a coleccionar hace no mucho estas figuras, existen algunas que me he dado cuenta que sí, llegué tarde para poder comprarlas. Cuando pregunto cuánto cuestan, si es que llego a encontrar alguna en venta, son precios que no pagaría incluso por una figura muy bien hecha, muy bien detallada. Lo que les comentaba también, son figuras muy sencillas con un trabajo de escultura y de pintura muy básico, en ocasiones hasta de calidad cuestionable, por lo que pienso que comprar una figura de estas, sobre todo a un precio mayor de 100 dólares, creo que ya es imposible. No lo vale, no valdría la pena para mí por lo menos, a menos que sea una inversión. En fin, no hagamos este cuento más largo, solamente les quiero platicar que una parte de mi colección de Funko Pop consiste en figuras de guerreros, de series, de películas, de historias, el género de batallas, de espadas... Todo ese tipo de temas a mí me fascina, por lo que, pues al saber que Funko Pop tiene la licencia para producir personajes de algunas de las series que nunca había visto figuras. Me atrapó y esa es una de las razones por las que inicié en este mundo. Tal es el caso de estos griales que compré en AliExpress, una de las páginas de venta de productos chinos, o sea, productos que se elaboran muchas veces con baja calidad y sin licencia, como lo que está aquí. Y ojo, no quiero que con este video se piense que estoy promoviendo la piratería, simplemente quería hacerme de esas piezas que de alguna u otra forma no iba a poder hacerlo. Por un lado, me moría de ganas por tener un Leónidas de la película de 300, esos espartanos, esos guerreros imbatibles, que solo con una traición pudieron caer ante el imperio persa. Y por otro lado, esa serie que inició, tengo entendido, por medio de History Channel, luego quien la retoma es Netflix y la vuelve todavía un éxito mayor. Pero la serie me tuvo atrapado hasta el final, todavía al momento que se está grabando esto, está anunciada la temporada final de Vikingos. Al tratarse esta película y esta serie de guerreros, quería los personajes porque son personajes que me gustan mucho. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir estas cajitas que me tienen un tanto nervioso, ya verán por qué. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Primero que nada, vamos a abrir esta cajita, pero les tengo que confesar que estoy un poco nervioso, un poco preocupado. Eso es parte de crecer, Timmy. He visto en algunos otros reviews, algunos otros unboxing, que cuando tú pides este tipo de Funko Pop, vaya, piratones chinos de AliExpress. Viene incluso la caja hasta doblada, tú la tienes que armar y bueno. No quiero que desentone mucho, o sea, que realmente esté viendo mi colección y de repente se vea el chino ahí muy marcado. Digo que muchos son producidos en China, pero llega a ser todavía menor la calidad de los que no tienen licencia, obviamente. Vamos a abrir. ¿Qué creen? Que vino lista la cajita. Ya estaba preocupado, porque a veces son unas tragedias enormes. El primero es Leonidas, de la película de 300, ya les decía, se ha vuelto un Grial bastante buscado y muy caro. Esta segunda caja, entonces, por deducción, son mis vikingos. Y esto también ya me empieza a preocupar, porque empaques de unicel o polistireno. ¿Qué dicen? ¿Viene entero o por partes? Está Ragnar Lombro. Wow. Tiene un olor bastante intenso a químicos. La Gerta, la que llega a ser su pareja en varias temporadas de la serie. Vamos a verlo, no los he visto bien y ya empiezo a notar detalles que te anuncian que sí, son falsos. No son productos oficiales de la marca Funko Pop. Pero wow, ya están aquí. Vamos a verlos más a detalle, vamos a analizarlos más a fondo. Pero para eso necesito que se vengan un poco más cerca y que los miremos con atención. Debo confesar que estoy un poco más aliviado de que por lo menos llegaron enteros y no por partes. Pero bueno, era uno de los riesgos que había que tomar con tal de acceder a unas figuras de estos personajes a un precio, pues, bastante más accesible. Casi, casi a precio de envío nada más. Vamos a iniciar con Leonidas o Leonidas, no sé cómo se pronuncie bien. Analizando un poco la caja. Para empezar, el cartón que se siente, se siente plastificado. Realmente una caja de Funko Pop se siente cartón, se siente un poco más áspero. Esto es un poco más lisito. Y a su vez la impresión, pues, es de menor calidad. Como si tú hubieras sacado una fotocopia a lo que realmente es la caja. Así se aprecia. No sé si con este acercamiento se logre apreciar un poco más el brillo. Me estoy aprovechando ahí el ring que uso para iluminar la mesa. Y vamos a empezar a enumerar los detalles que, si tú no conoces mucho sobre estas figuras, deberías de fijarte antes de comprar algo que según te estén vendiendo como un Grial auténtico. No vaya a ser que caigas en una trampa porque sí, existe mucho en este mundo del coleccionismo, las estafas. Por lo que en la parte de enfrente vemos que, pues, aparte de la calidad de imagen, el borde de la silueta está un poco más ancho. Este borde blanco que está por aquí. Vamos a poner una caja de Leonidas original, Leonidas oficial de la marca. Los colores de la fuente de Pop creo que también varían un poquito. Y la nitidez de la imagen. A lo mejor en la cámara no se aprecia, pero ya en vivo sí se ve como que más borroso, un poco más pixeleado. En la parte del costado donde viene el nombre en grande, igual debes de fijarte mucho el color de la fuente de Pop. En la calidad de imagen de la carita que se está sumando. Y sobre todo, el mismo tipo de fuente que tiene el original, el espacio entre carácteres, todo tiene que ser muy meticuloso, muy revisado. Fallan mucho los falsificadores cuando quieren reproducir este costado en el nombre. En la parte de atrás, pues, es prácticamente lo mismo, solo que sí se alcanza a notar en las letras de Pop nuevamente un amarillo diferente. Y la calidad de imagen se ve más baja que una impresión original. Mismo caso para la parte de arriba. Y en el costado que nos faltaba, pues, también tenemos una muy baja calidad de imagen. Desde aquí ya nos anuncia que esto sí, no es oficial. Vamos a abrirlo a ver cómo está la figura, es lo que ya quiero hacer. Olvidé mencionar, y algo muy importante que es la parte de abajo, perdón. Bueno, es que traen el número de serie según. Pues sí, se puede notar que a veces coincide con algún número de serie de producto oficial. Sin embargo, está impreso. Hasta donde yo he visto, y eso creo que me lo pueden corregir, es que esto es un stick que realmente tiene relieve. Si tú lo intentas despegar en uno original, se puede. Aquí no, está impreso y junto con la imagen. Entonces, ahí tenemos otra diferencia. O, si no viene como sticker pegado, viene como un sello de relieve. Pero así que venga impreso, eso no me ha tocado ver en un producto oficial. Ahora sí, truco de la tarjetita, porque me van a decir payaso. Eso es un producto casi basura. Pero, a mí me gustaría cuidarlo. No discrimino. Igual vamos a intentar poner aquí una imagen del Leonidas original oficial de la marca. Para empezar, igual, blister creo que viene bien. Tiene hasta estas pestañitas que te permiten hacer clic y fijarlo. Y aquí ya está el Leonidas chino. Y quiero pensar que es la misma escala, no varió mucho. La silueta antigua de Funko Pop era así. Hoy en día ya hacen unas siluetas más detalladas, más estilizadas, dependiendo del personaje. Antes era la misma para todos, solo le cambiaban sus accesorios. Podemos apreciar en su rostro, creo que su boca, a ver si se ve de perfil. No sé si pasa con el original, pero está como sumida. Tiene un detalle bastante fuerte en el ojo izquierdo. Tiene un raspón y se le fue la pintura. La parte de abajo de la barbilla es muy rosada. Creo que eso no es en una figura oficial de Leonidas. La barba de candado está muy difuminado, el borde negro con la piel. Se ve que se le escorrió un poco, bajando un poco más al cuerpo. Notamos que también es un acabado como barnizado en comparación del rostro, que es un poco más opaco. Y detalles de pintura en los brazaletes, en el collar. Le falta estar descontinuado el trabajo. Y en general igual detalles de pintura en el cabello, el casco como tal. Pero no me quejo, realmente lo quería así tal cual. Creo que estoy satisfecho con mi compra. Muy barata, se los repito. No puedo ponerme nada exigente. Vamos a continuar con Ragnar Lothbrok. El protagonista de las primeras temporadas de la serie de vikingos. Con el que inicia toda la historia. Se ve que era de fabricantes diferentes en Leonidas. Y este. El cartón de esta caja se siente más como el de un Funko Pop oficial. Sin embargo, les tengo que decir que vino un poco abollada de aquí abajo. Tiene un hundimiento muy leve aquí. Y con los detalles con los que te podrías dar cuenta si es o no oficial tu figura de Ragnar, es lo siguiente. Probablemente está mucho mejor el material del cartón. Pero la impresión sigue dejando a deber. Y nuevamente notamos el borde muy ancho alrededor de la silueta de la figura que impresa en la parte de enfrente. Los colores también varían con los del original. Los colores de la impresión son diferentes en el costado también. Y la fuente del nombre creo que tampoco es la misma. La parte de atrás con toda la colección también es una impresión bastante pobre. Lo mismo que el costado que nos falta. Y la parte superior. Eso ya nos reveló que no es oficial. Y lo que les comentaba de los números de serie. A veces logran igualarlos. Y este si lo pusieron en relieve. Para hacer una réplica. Creo que está mejor lograda que la de Leonidas. Si no fuera por el gran detalle del borde y la calidad de impresión. Podría pasar desapercibida por afuera. Esta es la figurita de Ragnar. Lamento no poder tener aunque sea una oficial prestada. Para poder compararlas bien bien. Pero lo que yo puedo intuir. Es que esta figurita. No sé si se alcanza a notar. Pero también tiene un acabado como de barniz. Como brilloso. Por lo menos en el plástico de la cara. Sin embargo. En la pintura de los detalles es muy buena. La trenza, el peinado. El escudo, el arma, las botas. Lo veo muy bien. Lo único que creo que si lo delata. Es lo del brillo en la cara. Tiene incluso en el rostro. Hasta las cicatrices. Que tiene la figura original. En color rojo. Aquí atrás. No sé si se alcance a ver un poco. Pero igual tiene el Made in Vietnam. Y la licencia de Funko Pop. Si se la reprodujeron. Pero la unión de la cabeza. Aquí tenemos esta como línea. Creo que está muy mal hecha. Vean como hasta se ve aquí. Un borde de que no embonó bien. Por ese tipo de detalles. Creo que te puedes dar cuenta. Que no es original. Pero repito. Deberíamos de tener uno. Para poder compararlo. Y por último. Pero no menos importante. Muy al contrario. La que más esperaba. Era la Gerta. Lo mismo que Ragnar. El borde de la silueta. Muy ancho. La calidad de impresión de la imagen. Muy pobre. Y también a ella. Le pusieron en relieve. El número de serie. Vamos a abrirlo. Y wow. La verdad es que estoy muy contento. Porque de las tres. Es la que mejor viene. Y es la que más quería. El acabado opaco. O mate. Característico. De las figuras de Funko Pop. Sobre todo. Las que no tienen que brillar. Porque tienen detalles. Por ejemplo. El dorado. Es un acabado metálico. Tiene que brillar. Y si es así. Pero todo lo demás. Es discreto. Está muy bien detallado. Tiene una trenza como de color dorado. Aquí en el peinado. Incluso trae su base de acrílico. Embonable a su pie. La verdad es que estoy contentísimo. Tiene incluso en su faldita. No sé si se alcanza a ver. Tiene unas costuras un poco más oscuras. Bien detalladas. Feliz con mi laguerta. Este sí. Le pongo un 10. Bueno. 9.5. Porque igual. No sé si. Sea normal. Esta unión. Entre la cabeza. Y el cuerpo. Vean. Aquí se ve. La rebaba. Total. Vamos a traer un Funko Pop. Para comparar. El tamaño. Y ver que si sea la misma escala. A ver cual me traigo de aquí. Algunos centímetros más tarde. Aquí les presento. Otro gran guerrero. De esta nación. Que hoy me acobija. Que es. El maestro Miyagi. Este sí es oficial. Y vamos a comparar. Tamaño. Vean. Mismo tamaño. En cuanto al cuerpo. Mismas dimensiones. O sea. Me refiero a que ninguno se ve más ancho. Díganme. Si se los muestro así. No tomen en cuenta. Todo lo que ha pasado en el video. Imagínense que están entrando. En este momento. Y les pregunto. ¿Cuál es el original? Y cuál es el falso. Es una pregunta muy difícil. Es cuando yo me pregunto. ¿Usarán los mismos moldes? ¿Se robarán el diseño? ¿Serán sus propios moldes? Pero muy similares. A los oficiales. No sé qué pasa aquí. Si se desechan. Algunos moldes. No se destruyen. Los alcanzan a recuperar. Y producen figuras. No sé. Este. ¿Cómo le hagan los chinos? Buena pregunta. Eso de la piratería industrial. Es todo un tema. Coleccionistas ya quedaron aquí. Acomodados en la colección. Estos impostores del mundo Funko Pop. ¿Qué les pareció en general la calidad de estas figuras? La verdad es que yo estoy muy contento. Vean cómo se ven al lado de unos Funko Pop oficiales. Realmente no desentonan. Me gusta la colección. Así que pues con eso nos quedamos el día de hoy. Síganme en las demás redes sociales. Los invito. Estamos haciendo cosas diferentes en cada una de ellas. Twitter. Facebook. Instagram. En todas ustedes escriban colección Cacho. Y les va a aparecer. Muchas gracias por quedarte hasta este punto. A ti que estás del otro lado de la pantalla. Te agradezco muchísimo. Regálame un like. Comparte. Si no te has suscrito. Hazlo. Es gratis. Y también nuevamente te comento. Si está en tus posibilidades. Y crees y consideras justo que este contenido tenga algún tipo de apoyo. Alguna remuneración monetaria. Dejo un link de Paypal aquí abajo para los que quieran apoyar al canal. Ya que YouTube cada vez nos pone la meta más difícil para lograr. Pues por lo menos solventar los gastos que implica hacer un video. Pero pues bueno. Solo es si se puede. Claro. Lo hacemos con mucho gusto. Yo me despido. Y te digo. Sayonara baby.